¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta tu caballo? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama tu caballo? Rune. La luna, ¿cierto? ¿La quieres? Sí. Cuando Monserrat le diagnosticaron síndrome de ataxia, los especialistas le dijeron que nunca iba a poder caminar. Pero tras años de tratamiento de equinoterapia, poco a poco ha ido venciendo los pronósticos médicos. Empezó a tener un vínculo más cercano. Ya quería ella ir a esta terapia con mucha más emoción, no así con las otras. Y empezamos a ver que su marcha ya era más estable. O sea, ella era capaz ya de caminar en línea recta y sin tener que caerse. Araceli decidió compartir estos beneficios con más niños. Así, creó la Fundación Ángeles a Caballo, donde además de los animales, ofrecen tratamiento integral con fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales y psicopedagogos. Terapias reservadas en su mayoría para familias de altos ingresos. Pero aquí el costo bordea los 60 mil pesos. La idea es que alcance para mantener los animales, pero que cualquier niño pueda acceder a ellos. Para efectos kinesiológicos, los cambios de niveles que tiene el caballo trabaja mucho más la parte motriz del jinete. Nosotros llegamos buscando ayuda, ya que Agustín está dentro del espectro autista. Cuando él llegó, decía poquitas palabras. Y ahora él puede mantener una conversación con uno, o el tema también de postura arriba del caballo. Y todo es un proceso que con amor se ha ido haciendo posible. Él ahora es feliz, sabe que el día sábado él tiene que venir a ver a su caballo. ¿Qué particularidad tienen los caballos por sobre los otros animales que ayudan a que los niños puedan ganar estas habilidades? Ellos reflejan a través de sus ojos las emociones y ellos perciben tus emociones. Ellos son capaces de sentir tu presencia a kilómetros. Estimulas la hormona de la felicidad ya solamente con estar en contacto con el caballo. Nosotros aprovechamos que tienen ellos y que no tienen otros animales es la marcha que emula al ser humano. O sea, su caminar es similar a la marcha del ser humano. Tienen cuatro caballos, cada uno con su propia personalidad y gustos, pero todos dóciles y preparados para trabajar con niños. Ella se llama Lluvia, es una yegua que llegó hace unos meses con nosotros. Venía en una situación muy precaria, venía muy delgada, con una herida en su cara. Hoy día ya está completamente sana. Y todo eso en base al cariño que uno le va brindando al caballo. Eso es lo importante que ellos perciben. El problema que tienen es que no funcionan desde marzo, por lo que ya no disponen de ingresos. Han estado costeando la alimentación de los caballos con sus ahorros, pero ya no pueden más. Nosotros en estos momentos estamos ya desde agosto para adelante, no tenemos ningún ingreso como para costear la comida de los caballos y el arriendo de nuestra parcela y gastos que se van sumando. Nosotros para cuatro caballos hoy día podemos tener un fardo y medio, se va, diariamente. Lo que tenemos acá se va en un mes, fácilmente. ¿Qué pasa si ustedes dejan de existir? Nosotros dejaríamos abandonados a muchos niños, adultos y adolescentes que están en situación de discapacidad en estos momentos, que tienen alguna dificultad física. se quedarían sin una terapia completa. Bueno, esto no puede dejar de existir y es por eso que estamos acá. Acá hay 45 niños que están recibiendo el cariño, el apoyo y también la recuperación y ganan nuevos talentos gracias a estos caballos que están acá que hoy día no están teniendo para comer, les queda comida para un mes solamente. Por eso es terriblemente urgente que nosotros nos activemos aquí, en la que somos todos, para poder entregar soporte a este hogar. Y les quiero presentar, a esta fundación, perdón, les quiero presentar a Araceli. Araceli, tú eres la creadora de esto. Y parte de tu experiencia propia como mamá, después de ver cómo los caballos fueron entregando habilidades a tu hija que los doctores habían dado por perdida. Así es. Hola, buenas noches. Hola.